Buenas noticias para los amantes de la comida japonesa de la República Popular Democrática de Corea. La capital del país, Pyongyang, cuenta a partir de la semana pasada con un nuevo restaurante de sushi. La agencia de noticias oficial de Corea ha informado de que el local de dos plantas tiene capacidad para más de 150 personas. El restaurante cuenta con una barra, mesas, reservados privados y una cinta transportadora de platos. Además, los comensales pueden hacer sus pedidos a través de pantallas táctiles. El diario japonés Asahi Shinbun afirmaba recientemente que la comida nipona solía ser relativamente habitual en Pyongyang, pero que las sanciones económicas han hecho estos establecimientos más inaccesibles para la población.